Esta Navidad, en Noticias 2 Televisión, tienes mucho que compartir. Comparte nuestros vídeos en Facebook, en Twitter, en Instagram, y muchas más cosas que comparte. Comparte las uvas. ¡Feliz Navidad! Comparte las carreras. Y el 31 de diciembre, comparte la de San Silvestre. Comparte lo que quieras, pero sobre todo... ¡Comparte la Navidad! Desde Noticias 2 Televisión, te deseamos... ¡Felices fiestas!